He vivido con él, he gastado toda mi vida a su lado, he hablado con él, le he dado la comida, le he escuchado y lo he intentado comprender, incluso cuando hablaba con gente invisible. Recuerdo cuando una noche se levantó a las cuatro de la mañana y en el paseo nos encontramos a un amigo suyo que daba la casualidad que pasaba por allí. Acabamos los tres comiendo huevos duros con sal en la cocina. Olía, olía fatal, tenía que obligarlo a que se duchase. A mi padre. Después de la muerte de mamá me quedé yo solo en casa. Intenté con todas mis fuerzas de que fuera feliz. Aunque estuviera en un proyecto absurdo y ridículo. Se pasaba el día leyendo gráficas. Creía que los extraterrestres enviaban mensajes a través de los números decimales que había en las gráficas. Electra, te quiero, ¿me oyes? Eres un mierda, no te das cuenta. Electra, Electra, por favor. Me haces daño. Empezaste tú con esto, ¿sabes? Follándote a tu ex. Culpa tuya. Lía, pero si es lo que tú querías abrir esto y yo... Yo no tengo ni puta idea de cómo va esta mierda, ¿sabes? Soy un imbécil. Te odio. Te puedo a nivel largo de aquí, me das asco. Electra, para, 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 cariño. Para, 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 para. Eres una puta loca, ¿sabes? Has arruinado la vida, hijo de puta, hijo de puta. Lárgate de una puta vez. Eres una yonqui. Por tu puta culpa. Vete ya de aquí. ¿Sabes qué? Nunca serás una buena madre. No. He oído lo que he oído. ¿Qué has oído? Open the doors, please. ¿Puede ser? Pues yo tengo justo lo que necesitáis. ¿Tienes? Setas. Ok, creo que es mejor que nos veamos. Justo acabamos de verte esto. ¿No te parece una casualidad? Es distinto hablar que ser, ¿no? Venga, cariño, que lo tengo todo el día. Esperate aquí. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Es como si me disparáis detrás de la jaula, el alma se va volando, pero ¿qué pasa si la jaula está vacía?